Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma No quiero enseñar LensSkills y ganar rápido ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos al nuevo directo Hoy estoy más motivado, me cago en la vida Estoy más motivadísimo, tío Hoy, vamos, no vamos a perder ni una puta partida Imposible estar más motivado, os lo digo de verdad Es impresionante Impresionante Ahora mismo tengo el plepe que se me sale de los pantalones Me cago en la puta El pezú está un poco tilt, pero... Me cago en la vida, es verdad, tío, que estaba rota Es verdad A ver, vamos a ver Voy a pillarme Una de carry Full coin flip ¿Qué? Puta que No te creo eso de los pantalones Levántate a ver si es cierto Puto licrilo, tío What the fuck Estoy... vamos Eh, tío, por cierto Tengo que contarte una cosa Una cosa pezú Que creo que está pasando en mi canal Y es que probablemente Muy pronto Deje de hacer los streaming en YouTube Porque creo que ha interpretado que hago O mando gente a la otra plataforma Y por ejemplo el video de hoy No lo ha promocionado nada Pero Por eso me cae mejor Twitch Hostia, hay un buster Ya empezamos Hola, mother fucker Oh, yo, yo Joder Joder El buen Cilean, guis Vale, lo estamos poniendo calentico Estamos poniendo más calentico Que el demonio Sí, mejor el Mejor el YouTube morado No, sí, sí, sí Los streaming van a ser en Twitch Pero No es porque YouTube Porque realmente Si me dedicara a hacer streaming Simplemente en YouTube Sería Sería buenísimo para mí Pero La plataforma no es tan buena A ver Hostia Ya se muere No POP Miel Pops Miel Pops Os lo he dicho, Wizz Estoy full motivating Hostia, esperate que me muero, eh Me muero POP 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 Miel Pops Me cago en la puta Madre que fallo ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Hoy estoy más motivado Me cago en la vida Estoy más motivadísimo, tío Hoy, vamos No vamos a perder Ni una puta partida Imposible estar más motivado Os lo digo de verdad, eh Es impresionante Ahora mismo tengo el PEP Que se me sale de los pantalones Me cago en la puta Me pijanme Una de carri Qué Puta Me muero, eh Joder, de verdad ¿Cómo hace tanto daño el Rakan? Por el amor de Cristo Y el Señor Que no, que sigo sinmotivado Uy, cero, cero, tío Mira, lo Rakan está Hijo de puta, tío Yo, yo civilization Que nutrimiento Por el amor de Cristo Y el Señor Est dolor Y el Señor Vamos a perder Que no, que sigo sin utilizar Tienes V ressaltar Tienes Son Son á Gracias. 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 ¡Hijos de puta, tío! ¿En serio? ¿Que no estoy calvo, coño? Venga. Asústame. El pasado solo es un fantasma.